Siendo un aficionado a la fiesta brava, este glamour que existía de las bellas mujeres, este glamour lo atraía mucho a don Agustín Lara. Y parece ser que uno de sus grandes amores, que fue María Félix, sentía una cierta atracción, ella, hacia un famoso torero de la época. Y entonces Agustín Lara, siendo un hombre muy inteligente, en lugar de ponerse a pelear o a ver, se le ocurrió una idea mejor, aprovechando su talento, creó una canción para este torero famosísimo de la época, y de esta manera se lo hizo su amigo y se acabó el problema. Esta es una leyenda, esta es una leyenda desde luego, que a veces nosotros que estamos viendo el mundo desde acá, se nos antoja que fuera real. Tenemos aquí la persona a quien pudiéramos preguntar si esta historia es cierta o no, pero como los caballeros no tienen memoria, estoy seguro que don Silverio Pérez no lo sabe, y a él le dedicamos este paso doble. Mirando torear a Silverio me ha salido de muy hondo los gitanos de un cantar, con la garganta se quita, muy sequita, la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, monarca del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede correr. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trinche, lazo, torero, torero, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un peor, mi la verdad es hoy. Monarca del trinche, lazo, torero, torero, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un peor, mi la verdad es hoy. ¡Vale! ¡Vale! Correo, 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 Correo. Correo, 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 Correo.